Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en el final de la guerra en Ucrania o si se establecen negociaciones o algún corredor para la salida, pero de momento está todo bloqueado. Así que a nosotros nos queda otra que seguir navegando en el Mediterráneo. Tenemos abierto el corredor humanitario de Ucrania para diversos países, para Italia, para España y para Canadá. Y estamos preparando nuestros barcos para tenerlos a punto lo antes posible, los tres, porque se viene situación crítica y seguramente en el mar vamos a notarlo. El hambre empujará, empujará mucho y todo el mundo luchará por su vida. Así es que o solucionamos este tema lo antes posible o las consecuencias van a ser muy graves. Y de hecho, como bien dices, hasta ahora en el Mediterráneo las consecuencias han sido gravísimas. Contamos con muertos semanales, hay rescates diarios, con el buen tiempo que están haciendo las salidas de Libia y de Túnel son cada vez más densas. Así es que incluso las llegadas a Lampedusa y a Sicilia son muy numerosas últimamente. Y ahora mismo tenemos a 200 personas perdidas en el Atlántico, en España, para llegar a Canarias. Así es que los flujos migratorios están siendo muy densos y muy utilizados y no va a ir a menos. Y desde el primer mundo nos quejaremos del precio del combustible, pero en el tercer mundo morirán. ¡Gracias!